Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz del lavamiento Y al pombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez Enchicote un agasado postinero con la crema de la intelectualidad Enchicote un día, cuando el viento mal comía y el cielo... ... Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens Cuando me prende en sus brazos, me habla todo bajo, me veo la vida en rosa Y me dice de mots de amor, de mots de todos los días, que se me hace algo ¡Cuáles son dos sonidos! ¡Cáles sonidos! ¡Cáles sonidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!